Bueno, primero, en relación, el caso de estas tres jóvenes tiene que ver evidentemente con la marcha que tuvimos en el día de ayer. Yo quiero reiterar la posición que ya hizo la Fiscalía General de Justicia en el comunicado, en el sentido de que somos sensibles a esta manifestación, a esta protesta legítima de los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde luego estamos en la mejor de las disposiciones de entablar esas mesas de diálogo con ellos, de construir una agenda común, de establecer esas mesas de diálogo para trabajar juntos y lograr de esa manera una mayor seguridad, tanto en las instalaciones de la universidad como en las inmediaciones de esas instalaciones.